Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena Quiero oír otra vez tus palabras calmando mis penas Quiero ser otra vez el que turbe la paz de tu sueño Con la voz amorosa de un cariño borracho de sueño Y quisiera sobre todo un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy altiva, muy dada la desconfianza No hay razón, dulce bien, que me trates como a un extraño Siempre soy el que he sido No me pagues con un desengaño Mira nena, me harías mucho daño Y quisiera sobre todo un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy altiva, muy dada la desconfianza No hay razón, dulce bien, que me trates como a un extraño Siempre soy el que has sido No me pagues con un desengaño Mira nena, me harías mucho daño